Oficial Carmen Muñoz es sustituida por Penelope Menchaca, del programa Enamorándonos. Después de que hace unos años cuando Penelope Menchaca se había integrado a las filas de televisión azteca, se hablaba de rumores en las que se decía que Penelope había llegado, para sustituir a la conductora de Enamorándonos. Carmen Muñoz, a tal punto de que la Menchaca hiciera una bienvenida del programa en aquella época producido por Magda Rodríguez, para levantar más rating y hubiera polémica, pero solo fue una vez, y Camun quedó en su mismo lugar como conductora. Pero, hoy después de mucho tiempo, ahora sí, ha llegado la verdad y lo que muchos que esperaban y ansiaban, un cambio de conductora y también, ¿por qué no?, de contenido sobre el programa de Enamorándonos, ya que se había desviado de tema, esto comentado por la misma conductora Penelope Menchaca. La noticia se dio a conocer en el programa de Ventaneando, y les estaremos dejando el link de la entrevista en la descripción del video, para que te enteres de todo lo que comentó la conductora Penelope Menchaca. Mientras ahora se queda con la duda, ¿de qué puesto le habrán dado a Carmen, un nuevo programa? ¿La mandaron a descansar? ¿Ella pidió un descanso por la polémica que había sufrido hace unos días, de que supuestamente sufría de violencia por parte de su actual pareja? No lo sabemos. Pero en el transcurso de los días, saldrán noticias que tengan que ver con la decisión tan repentina de la producción del programa de Enamorándonos. ¿Tú qué opinas? Los comentarios están abiertos para que dejes tu opinión. Suscríbete al canal para más videos, y no olvides de compartir el video para que tus amigos estén informados. Hasta la próxima.